Determinaron medidas de carácter personal para el ex comandante general de la policía después de tres horas de audiencia. Las cuatro medidas son la presentación periódica, arraigo, prohibición de comunicarse con testigos, prohibición de concurrir a lugares donde hubieran pruebas y debe pagar una fianza de 200 mil bolivianos. También el Ministerio Público ha logrado acreditar la probabilidad de autoría del señor Montero en los hechos que se viene investigando del día 15 de noviembre en el puente Guayán y de Sacaba. Nuevamente advertimos que el juez de la causa ingresa en el campo de la discriminación, considera principios de favorabilidad pro-homine, principios universales atinentes a las medidas cautelares, aquellos principios que no ha considerado en su oportunidad contra aquellas personas que estaban entre los manifestantes. Sin embargo, en el caso de los imputados, ahora quienes han sido los partícipes en grado de autoría mediata, son favorecidos con este tipo de principios. Todos ellos con las medidas sustitutivas a la detención preventiva. ¿Cuatro medidas? Cuatro medidas. La presentación periódica, el arraigo, la prohibición de comunicarse con testigos, la prohibición de concurrir a lugares donde pudieran existir pruebas y también una fianza de carácter económico en el monto de 200 mil bolivianos. Gracias. 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 Gracias.